Música 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 Bueno, estamos con el propietario de la chula, Ángel Bley ¿Cómo vio la carrera de su yeguita? Hola, buenas tardes a todos los seguidores de Gonza y su equipo Le vi bien, le vi bien, linda carrera Y bueno, estoy muy contento El yeguita hizo su carrerita y sabía que si no tenía ni un percance, ganaba bien ¿Se le dio el desarrollo fácil? Sí, sí, porque yo sé que ella no regala nada en la salida y es una yegua pareja ¿A quién le agradece? ¿A agradecimiento para quién? Yo le quiero agradecer mucho este triunfo bueno a mi familia y a los cuidadores que están acá Y en especial a un amigo, Servian Darcy, más conocido Que está pasando por momentos críticos de salud Y le deseo toda la fuerza que salga de esta Tiene una gran carrera para ganar Mucha felicidad y que sigan los éxitos Gracias